Damas y caballeros, les habla su amigo Joe Quijano, esta vez para presentarles a los originales Sexta All Stars bajo la dirección de Charlie Palmieri. Arranque. Cachana, Cachana, que a Barranquilla le toca con ganas. Eso me da. Hay un mundo, Cachana, Cachana, que a Barranquilla le toca con ganas. Hoy vengo a saludar a la puerta de oro de Colombia, a esa curramba la bella, esta humilde inspiración, donde gusta mucho el Cachana, y ahora con muchas ganas que ya no viene a reciclojar, a Barranquilla la arenosa, con respeto y devoción, le traigo del corazón estos besos miraba a Barranquilla. Cachana, te trae un ritmo para gozar. Cachana, te trae un ritmo para bailar. Cachana, te trae un ritmo para gozar. Cachana, te trae un ritmo para bailar. Rentería, gran pelotero, Pacho Galán, el soquinero, Lando Avelichia y el Nueva York, Peñalosa, gran compositor, la novia de Barranquilla, Estelcita, Correro, Miguel, el socio y su familia, Álvaro, el bravo, Rafi, Nelson, el pide, a María y a Jaira, Marita, Checo y la familia, ya por soledad, y la gente de la Universidad Autónoma del Caribe. Y que no se dejen en los padres, que les gusta mucho la rumba en Barranquilla, oye. Te veo, te veo allá en Barranquilla, te veo, te veo allá en Barranquilla, te veo. A todos los estaderos, también quiero saludar, al festival de la orquesta, yo quiero, a la plaza San Nicolás Pasear, al museo romántico, a la plaza de la aduana, la guacherna, el rey momo, sus famosos carnavales, en la reina central la batalla de la flor, en la danza del garaballo, y del puente Pujarejo, donde se une el mar y el cielo en Barranquilla. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Al conjunto Barranquillero, con un gol, quiero saludar, a todos los de la costa, que les gusta mucho el vallenato, la cumbia y el mapané, la pesta que pica la piedra, en Barranquilla la mía, quiero decirle que se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla. ¡Barranquilla! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, la barra de eriza! ¡La boca de ceniza! ¡El que se va de Barranquilla, de seguro nunca lo olvida! ¡Eso es verdad! ¡El que se va de Barranquilla, de seguro nunca lo olvida! ¡Es la verdad! ¡El que se va de Barranquilla, de seguro nunca lo olvida! ¡Eso es verdad! ¡El que se va de Barranquilla, de seguro nunca lo olvida! ¡Barranquilla! ¡A caballo! ¡Barranquilla! ¡Eh, aburrito! ¡Barranquilla! ¡Eh, a caballo! ¡Eh, aburrito! ¡Barranquilla! ¡Mochos! Barranquilla, 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 Barranquilla ¡Anda! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Barranquilla, eh Barranquilla Barranquilla, pa' ti, pa' mí Barranquilla, pa' mí, pa' ti Barranquilla, nos vemos